Cierto que están bañados, embarrados, chorreados, porque te pondré en cuatro y te daré duro hasta sacarte sangre. Ok, ok, ok. ¡Oye! ¡Actívate! ¡Motívame! ¡Aquí seamos a esta guerra de miniteca que ya ha cambiado de ritmo, papá! Así que vayas agarrando su calibre, que esto se va a poner bueno, ¿eh? Así que quiero que los panos minitequeros, levante la mano, levante la mano, levante la mano, levante la mano, levante la mano. ¡Oye! Y quien le está hablando en estos momentos es Leo, el animador extremo, papá. Así que agarra acá, libre, 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 libre. A ver, todos los panos que son minitequeros, que levante la mano, pa ver, que levante la mano, que le den, que le den con las palmas, 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 bla, bla, bla. ¡No se oye! ¡Plan, bla, bla, bla! ¡Iprovisando! ¡Lla, bla, bla! ¡No se oye! ¡Plan, bla, bla! ¡Improvisando! en este momento de dejarlo demostrado aguanta tu vida que lo que pasa que pareces una arena yo estoy parado aquí sencillo tirando lo mío y ustedes están mirándome aquí está el negrito que está sobrado desde el momento de seguirlos aquí demostrado momento momento mira vamos a hablar claro ya la guerra de miniteca no son lo mismo de antes que aquí van a poner puro aguamilé o torpedo 1 2 3 listo para disparar ya eso pasó de muda ok aquí se mide el espectáculo que monten las minitecas la iluminación todo el show no es la que suene más duro y tal y pascual porque duro suena todo el mundo ok así que quiero que tengan esos claros donde están los panas que creen que las minitecas han evolucionado y la vaina se pone mejor ok estamos claro el ritmo que están los panas que le gusta reggaeton aquí los panas que le gusta reggaeton levanten la mano mira mira a la chica yo le digo agárrate que yo aquí te tomo el ombligo esto es tan bonito está sobrado está tranquilo para que tú veas que contigo yo termino oye ponte pendiente para que tú veas por los panas que se ponen en caliente y no avisando nada más estamos probando a ver si la vaina está sonando así que ponte el ritmo él y no 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Es por mí! ¡Pix, pix, 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 pix! ¡Aguántate, aguántate! ¡Aguántate, va! ¡Chino! ¡Puérdense lo goce! 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 ¡Vamos morenas, culipantes! ¡Está vacía, canchía, pero que también pichea! ¡Esta cortea, ésta tí no pasa fea! ¡Oye, tu canción es como para ti! ¡Puérdense lo goce! ¡Fuérdense lo goce! ¡Alegría pa mí! ¡Puérdense lo goce! ¡El enemigo para ti! ¡Este nunca tira a ti! ¡Sando un rato a la lejiza! ¡Volvi aquí para ti! ¡Dale para la esquina! ¡Oye! ¡Si la mamota son la mamita!